Pues ni tan mal, he quedado. Una ducha muy rápida, un make-up más rápido todavía. Y aquí sentada en la oficina que tengo que organizar varias cosas. Estamos a final de mes y están teniendo el equipo unos ascensos brutales. Jamás me hubiese esperado que el equipo fuese también cuando está yendo, la verdad. Sinceramente, estoy súper contenta. Y tengo que organizar unas cosas para el día 9 de diciembre, que nos vamos a Madrid. Que tenemos un evento súper importante. Y, ¿qué más? Ah, y luego voy a ir al médico. Que tengo una revisión. Así que, allá vamos con la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!